Ya trasnochado ya la luz de un foco rojo En una mesa muy repleta de botellas Hacia nosotros se acercó un retratista Pero por fin yo me retraté con ella Ahora la tengo amplificada en cuadros grandes Y los domingos voy a adornarla con flores Siempre la miro como un grande personaje Porque ella ha sido mi maestra en los amores Gracias a ella no cualquiera me vacila Gracias a ella a mi no cualquiera me engaña Y algunas riñas que he tenido en los amores Nunca he perdido gracias a sus artimañas Y me enseñó a no confiar en nadie Y me enseñó lo dulce del pecado Y me enseñó los juegos prohibidos No ha sido en balde los billetes que he gastado Allá en el barrio la señalan con el dedo Y con desprecio me dicen la Carmela Y al ver la foto me preguntan quién es ella Y yo les digo que es mi maestra de escuelas Más se asombrarán si les digo que la quiero Y que sus críticas ya no me importan nada Ya se olvidaron que todos los dulces frutos Siempre han nacido de las flores deshojadas